Música Bien, esta creo que fue la noticia linda del fin de semana porque un jovencito es un niño Faustino Oro que se convirtió en el maestro internacional de ajedrez más joven de la historia Allí estamos en una de las tantas fotos de Faustino que ayer ganó este torneo y se convirtió, como les digo En el maestro internacional de ajedrez más joven de la historia Miren que importante esto que es para Argentina y para el ajedrez del mundo, ¿no? Porque esto es un hecho histórico Entonces con este título superó justamente a los demás ajedrecistas que habían tenido este título hasta el momento Y Faustino, como les digo, tiene solo 10 años y 8 meses Y es oriundo del barrio porteño de San Cristóbal Y logró esta hazaña mundial tras ganar este domingo ante el maestro chileno Fernando Valenzuela En el torneo de maestros en Barcelona, en España Otra vez, bueno, a este jovencito, a este niño, nuestro saludo y nuestras felicitaciones, ¿no? Y el fin de semana aquí en la cumbre se llevó a cabo un torneo de ajedrez Que mañana tendremos toda la información con fotografía y además Que fue realmente importante, ¿no? Lo hace el club de ajedrez local con participación de jóvenes, de niños y de adultos de toda la zona Así que estuvo muy bueno esto y se llevó a cabo aquí en la sala Emilio Carafa Bueno, quiero compartir, hablando de deportes, quiero compartir un poquito de fútbol, ¿no? Creo que es el deporte más popular Y ayer, a pesar del frío, porque el vientito estaba helado Se llevó a cabo la última fecha de campeonato infantil Que organiza la dirección de deportes de la cumbre Esto fue en el predio San Roque de nuestra localidad Vemos algunos partidos semifinalistas ¡Bien, bien, Chicho, bien! ¡Ya pon la vuelta! Somos la categoría que más lejos llegó del club Y eso se lo vamos a estar agradecidos por siempre ¿Estamos? Ahora hacemos el último esfuerzo Y vamos ahora con los penales ¿Estamos? Tranquilos Firme el disparo ¿Sí? Concentrado Y nada más ¿Estamos? ¿Sí? Bueno Vamos todos Ahí le digo Si vos vas a patear Pará, pará, ahí va Patea ¡Vamos Ramiro! ¡Tricocho! ¡Vamos! ¡Tricocho! ¡Vamos Ramiro! No está gritando ¡Vamos Ramiro! ¡No se conozco! ¡Tricocho! ¡Vamos! 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 Bueno, ganó este partido de semifinal. Y Potraerito, de la cumbre, pasa a la final. Bueno, y acá en la otra se está definiendo Palermo. Bueno, la clavó el ángulo, ¿no? Qué lindo gol, qué lindos momentos. Porque, bueno, los chicos lo disfrutan y las familias, las familias que muchas veces son más apasionadas que los propios hijos o sus nietos. Porque van acá los papás, los abuelos, todos a ver. Y, bueno, ayer fue una multitud. Y en horarios de la tarde fueron los partidos finales de las diferentes categorías. Con la entrega de premios correspondientes donde estuvieron las autoridades municipales. Bueno, nos ha prometido Agustín Tadeo. En los próximos días ya va a venir a contarnos un poquito más sobre esto. Y qué tiene pensado hacer sobre próximos eventos deportivos. Aprovecho para contarles que la pileta, tengo conocimiento que la pileta climatizada municipal se va a cerrar durante todo este mes de julio. Se vacía el agua para repararla o mejorar algunas condiciones. Seguramente es por ese motivo, ¿no? Pero no va a haber actividades. Bueno, nos estamos despidiendo. Se nos terminó el tiempo. Para mañana les prometo mucho más. Mañana tenemos pensado tener invitados. Y para el miércoles ya estoy adelantando porque me estoy organizando la agenda semanal. Alina Zupac, la secretaria de Turismo de Capilla del Monte, va a estar aquí el día miércoles. También, tal vez, algunos de los funcionarios organizadores del Festival Nacional de Tango de la Falda van a estar aquí. Y, bueno, tenemos mucha expectativa de entrevistas e información. Ah, ahí está. Un adelanto muy bien, Alejo. El próximo 9 de julio, ustedes saben, feriado, se va a llevar a cabo un nuevo encuentro. ¿Veo qué lindo que estuvo el del mes pasado en la Sociedad Italiana de la Cumbre? Bueno, con el encuentro familiar. Bueno, va a ser parecido, ¿no? Encuentro de la familia, un almuerzo criollo con encuentro folclórico. Por supuesto, es un emprendimiento particular que la sociedad dispone de todas sus instalaciones. La Sociedad Italiana está queriendo recuperar eso que tenía toda la vida, que fue vida, fue actividades. Y, bueno, este tipo de eventos le va a ayudar un poco a la economía, ¿no? Un evento en forma particular, se cobra un ingreso, pero va a estar muy lindo, una peña folclórica. Así que están todos invitados y ya comienzan a venderse las entradas. Para el próximo 9 de julio va a haber buenos números folclóricos. Uno de ellos, Orejano. Bueno, ahora sí, nos vemos hoy nuevamente partido de fútbol por la Copa América. Lindo esta noche, a las 9 de la noche. Estados Unidos, se lo dije, me gusta. Me gustaría el equipo ese que siga ganando. Vamos a ver qué ocurre. Mañana nos volvemos a encontrar. Que la pasen bien. Mañana nos volvemos a encontrar.